Estas jornadas de autocuidado, de cuidado de equipos, son importantísimas de practicar o tener entre las organizaciones Porque la comunicación afectiva es una dimensión que es necesaria abordar si es que la organización quiere ir mejorando sus prácticas Porque impactan en el día a día, en el cotidiano y en cómo se organiza finalmente el grupo humano Después de la pandemia en particular hay mucho contacto y encuentro que se ha perdido Entonces la idea es recuperarlo de a poquito justamente desde esta dimensión afectiva Respecto de las dinámicas que nosotros realizamos hoy, el foco estuvo puesto en el cuerpo Mediante técnicas de contacto e improvisación nosotros entramos a este vínculo que es mucho más profundo e íntimo Y fuimos descubriendo por ejemplo lo importante que es cubrir la necesidad de afecto, de cariño, de contacto entre los equipos de trabajo Ellas en particular se permitieron mucha intimidad y un montón de descubrimientos que finalmente pueden traer a su cotidiano A su espacio de trabajo, a cómo se resuelven los conflictos y cómo se encuentran para descubrir soluciones en conjunto Así que fue muy hermoso y muy bello ver suceder todo esto que comento La necesidad de convocar este espacio acá se hizo como muy presente al retorno a clases este año Habíamos perdido estos espacios, estos espacios donde pudiéramos abrazarnos, hablar, compartir Compartir una comida incluso porque por todo el tema de la pandemia como que todo estaba restringido Y eso igual restringe el grupo humano Se empezaron a generar más roces entre compañeras, incluso a veces como falta de empatía entre nosotras mismas Y eso se debe a que uno va perdiendo como este sentido humano Entonces en eso nace este espacio, como una instancia de reconectar, de encontrarnos de nuevo, de abrazarnos De saber como qué está viviendo la otra, qué está pasando y quizás de empatizar un poco más Esa era la idea, como que volviéramos a ser equipo Un equipo que se abraza, que se toma la mano, que se escucha y que aprende nuevamente a ser compañera Me gustó mucho la actividad, sobre todo después de la pandemia Donde nos habíamos alejado como equipo, nos habíamos dejado de tener tanto contacto físico Y creo que fue una experiencia súper enriquecedora entregarnos amor, entregarnos cariño Y volver a compartir como el equipo que hemos sido siempre, como la familia en el final Si bien uno se ve todos los días con las colegas, en el trabajo no se dan las instancias para compartir Porque cada quien, si bien compartimos nuestro conocimiento y todo, estamos preocupadas de cumplir con nuestra labor Y nos dan las instancias para compartir desde nuestro ámbito más personal Me gustó mucho el encuentro, me pareció una súper linda instancia para poder compartir con mis colegas Conocernos de una forma diferente, más profunda, poder compartir y en realidad crear comunidad, ser realmente una comunidad educativa Confianza, gratitud, reflexión, compañerismo, sentir tranquilidad y amar Y eso es mi quinto año en Tutumpi Y ya había sido partícipe de otras actividades así Donde claro, uno fluye de otra forma y los sentimientos están a flor de piel Y estar en contacto, tocarnos así piel con piel es como vergonzoso al principio Y después ya me resultó mucho más fácil fluir Ha sido una experiencia única, bonita, primera vez que lo vivo No tenía mucha expectativa, de hecho, de venir a la conversación de mis compañeras Pero al llegar acá fue totalmente todo diferente Esos abrazos que a veces uno los necesita Y de personas que ni siquiera conoces Obviamente son compañeras de trabajo, pero el hola hola, el día a día Entonces tener esta instancia como va a compartir Ha sido súper grato y nos vamos a ver con el corazón súper lleno En un momento estábamos todas muy unidas Todas expresando mucho amor, mucho cariño En el momento del túnel igual los abrazos Ese fue como el momento que más nos emocionó a todas El hecho de recibir la contención de cada una de ellas Fue como un sentimiento muy fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!